Dos ladrones de automóviles más fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado. Se trata de un par de hermanos, a los que se les atribuye el robo de cuando menos dos vehículos. Los detenidos fueron identificados como Leónso Antonio, de 26 años, y Juan Manuel Alba Rojas, de 23, los dos domiciliados en la capital del Estado. El reporte precisa que el pasado 26 de agosto cometieron el primero de los atracos por los que hasta ahora se les acusa. Aquel día robaron un Nissan Suru modelo 1992 de color rojo, y tres días después, el 29 de agosto, hurtaron un Neon 2005 del mismo color. Los dos los robaron del exterior de un centro comercial ubicado en el bulevar Domingo Arrieta. Tras las denuncias de los propietarios, los dos presuntos delincuentes fueron localizados y detenidos, cada uno a bordo de una de las unidades robadas. Ya fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. La Policía Estatal, por su parte, detuvo a una mujer que intentó robar en un establecimiento dedicado a la venta de ropa ubicado en la calle Francisco I. Madero de la zona centro. Ahí, Erika Barrón, de 33 años, intentó llevarse sin pagar varios pantalones, motivo por el que ya fue denunciada. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.